Son una colección de casi 400 libros digitales que he venido digitalizando desde el año 2009 a la fecha. Siempre por el motivo de que en Posadas no hay material bibliográfico. Los chicos de la escuela tienen que buscar materiales de misiones y solamente tenemos misiones 4, geografía de misiones de Margalot. Y ese fue el trabajo que me llevó a hacer la biblioteca que hoy tenemos y que está disponible para todos los vecinos en formato PDF. ¿Siguen los aportes de fotografías? ¿Alguna que son inéditas? Sí, la verdad que todos los días es muy gratificante que la gente colabore con el material. Empezamos con 10 fotos de Posadas ya por el 2009 y hoy tenemos una colección de casi 30.000 fotos de la ciudad de Posadas. ¿Cómo surge esta iniciativa de hacer todo esto? Esto surge en el año 2009, encontramos 100 fotos en la basura y armé el grupo para familiares que tenían en Buenos Aires, en el sur. Y empezamos con 30, 40 miembros y hoy somos casi 25.000 personas en el Posadas de la Ayer. ¿Y cómo podemos acceder a toda esta información? En el Facebook, busquen el grupo Posadas de la Ayer, ahí se unen y ahí le damos el visto bueno y ahí tienen para descargar el material, la biblioteca inclusive. ¿Y se siguen agregando material? Constantemente, todos los días. Ahora estamos trabajando con una colección que nos regaló la familia Heró, de toda la obra de gobierno de César Napoleón Heró, así que ahora la estamos limpiando el material porque estaban pegadas en unas hojas, entonces la estamos limpiando y próximamente va a estar disponible para la gente. ¿Les ha llevado mucho trabajo hacerlas en formato digital? Y los libros, por ejemplo, yo los digitalicé cuando trabajaba en otro lado, tuve el acceso a una digitalizadora profesional, entonces la trabajé ahí, eran dos, tres libros por día. Ya la fotografía hacía un poco más porque trabajamos con mi esposa, ella se encarga de la parte de limpieza digital y yo la escaneo. Bueno, ¿y hay mucho interés por parte de la gente? Sí, la verdad que esto nos llevó a, por ejemplo, tenemos ya desde el 2009 hasta la fecha tenemos casi 30 tesis que colaboramos, colaboramos con Felipe Piña para material de él, Teresa Barenicia, somos parte del libro de Teresa Barenicia que hicimos en el posada desmemorial, así que nuestra biblioteca también figura en el archivo histórico de la Nación y en el Museo Aníbal Campas. ¿Están pensando hacer algo de exposición para el cliente? Siempre, siempre la idea, el tema es que no tenemos por ahí los fondos, los fondos económicos para poder imprimir y para poder solventar un tremendo gasto que hoy implica armar unas 20 o 30 fotos.